Dile al tiempo que perdone a los años que demoren que los meses tengan 30 días de más Necesito otro siglo, una pílmora de olvido, algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón, miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor, quien ganaba en el amor y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito, y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara, que no te amara, que se río en mi cara Crónica de un agua y anuncia, sin ti mi vida, no cuando se hará Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore, al jardín que no dé flores, que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones, ya no escribo más canciones, y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación, tengo un cuadro sin color, de Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor, y aunque es mi imaginación, vio la pena en su semblante Yo le di al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito, y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara, que no te amara, que se río en mi cara Crónica de un agua y anuncia, sin ti mi vida, no cuando se hará Ay, chichi, qué bonito sentimiento Ok, no valoré tu amor y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas, y yo he quedado sola, estoy en vela, ya no ciendo los ojos Colgando en un hilito sin tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!